Hola, hoy vamos a aprender a tocar una canción de los Yonix recordando a José Manuel Zamacona la canción, pero te vas a arrepentir. Primero vamos a ver el ritmo de la canción, este es muy sencillo. Vamos a rasguear hacia abajo, hacia arriba y dos veces hacia abajo. Y esto lo vamos a repetir en bucle. Muy bien, la canción está en Do Mayor. Voy a tocar la intro de la canción y al mismo tiempo van a estar apareciendo los acordes. Tres, cuatro. Muy bien, los acordes fueron Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, Mi Séptima, La Menor, Fa Mayor y Do Mayor. Vamos a pasar a la primera estrofa. Aquí te voy a ir indicando en dónde tienes que hacer los cambios de acorde. Yo no sé quién pierde más. Aquí en esta despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Y terminamos con ese arreglo. Vamos a ver cómo se debe escuchar. Vamos a ver la segunda estrofa. La segunda estrofa es Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mató. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Vamos a pasar al percorro de la canción. Aquí vamos a usar acordes que ya conocemos como son Fa Mayor, Sol Mayor, Do Mayor. Vamos a incluir este acorde de paso, Re Séptima, a Sus Cuatro, para pasar a Re Séptima. Esto va a ser para después pasar a Sol Mayor. Otro acorde que también vamos a ver es Sol Séptima. Entonces la letra quedaría así. Yo no te voy a detener acorde de paso. Este fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Yo no te voy a detener. Incluye la letra y acordes con su gráfica. Revistas descargables con 20 y 30 canciones con éxitos... todos los tiempos ahora en formato pdf visita nuestra página web con nuestro sitio patreon y conoce cómo puedes descargar las la liga está en la descripción de este vídeo ahí nos vemos sigue el coro la canción la progresión es muy similar como la de la intro pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di y la segunda parte del coro sería verás que la felicidad no se compra con dinero más vale un amor sincero que vivir en soledad te vas a arrepentir muy bien ya casi tienes toda la canción después del coro sigue un puente este puente es muy similar como la intro ahora después de este puente vas a tocar el precoro otra vez el coro y vas a tocar un puente final voy a tocar el primer puente muy bien ya habíamos comenzado la parte del precoro sigue el coro y en la parte final de este vamos a hacer un pequeño alto para terminar con una pequeña progresión y rematar en to mayor vamos a ver verás que la felicidad no se cuenta con dinero más vale un amor sincero que vivir en soledad pero te vas a arrepentir y todo me me me